Música Somos Resetea, estamos en Nigrán. La idea es ofrecer productos que sean experiencias en las que llevemos los cultivos de la naturaleza a las casas. Enseñarles a nuestros hijos que las lechugas no nacen en el supermercado. Pues que vivan un poco como es la naturaleza, básicamente. Estas bombas de biodiversidad vienen con varias semillas en cada bomba de lo que son las especies más representativas de la provincia y en general del bosque gallego. Esto lo inventó un señor japonés, Masabo Fukuoka, con la idea de reforestar grandes zonas de su país. Y lo que hacía era encapsular las semillas en arcilla con un abono. Y su idea era subirse a avionetas y esparcir bombas de semillas por todas las zonas a reforestar. Siempre buscamos un componente social en todos nuestros productos. Por ejemplo, las cajas que hacemos en este proyecto. Nos las montan y nos hacen las cajas un centro especial de empleo, el Centro Juan María. Somos una asociación de familias de personas con discapacidad intelectual. Estamos en Inigrán. Tenemos un centro ocupacional, un centro de día y un colegio de educación especial. Nos basamos mucho en lo que es la terapia ocupacional, en el hecho de tener una tarea representativa en la que trabajar y que implique un producto final terminado. Ellos participan, ven para qué sirve una cosa y que forman un poco parte de la comunidad y del entorno. Que el entorno esté sensibilizado con nuestra labor y sobre todo con las necesidades de las personas con discapacidad intelectual para las que trabajamos es clave porque es normalizar y es formar parte de proyectos y de cosas que tengan resultados y que sea como un puente para la inclusión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.